Ramón Díaz, nacido en la provincia de La Rioja, llegó a River de muy pequeño. Estudiaba y iba al club, a River. Ah, River. De los nueve años. Ese fue tu trabajo. Ese fue mi trabajo de los nueve años. Realizó con enorme capacidad las divisiones inferiores del club. Todas las inferiores las hice de media punta. ¿De enganche? De enganche. Finalmente tuvo su debut en primera un 13 de agosto de 1978. En un partido contra Colón. Con Ángel Labruna como de té. ¿Te ponía y no te ponía? Sí, me enojaba. ¿Te enojabas? Ah, te enojabas. ¿Cómo no me voy a enocar? ¿Qué pibe no se enoja cuando no lo pone? En ese momento, parte del plantel de River salió de gira por Europa. Mientras que en el certamen local se utilizó un equipo alternativo. En este grupo estaba Ramón. Sus primeros títulos como jugador fueron el Campeonato Metropolitano 1979 y el Torneo Nacional del mismo año. Luego llegaron el Metropolitano de 1980 y el Campeonato Nacional 1981. En 1982, Ramón partió a jugar al Napoli. Regresó al Millonario en 1991. ¡Para otra vez para Ramón! ¡Tiró! ¡Volviste, pelado! Y consiguió el Torneo Apertura 91, el cual fue el máximo goleador con 14 anotaciones. Que un club tan importante como River te dé la posibilidad de que vuelvas a todos los jugadores en el de pase. Bueno, tenías la oportunidad, entonces volví y una linda experiencia. Siguió jugando en River hasta 1993. Para luego partir a Japón. Regresaría en 1995. Y se convertiría en el nuevo DT del más grande. Pero esa es otra historia. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina